Tras confirmarse el cuarto caso de la variante Delta Plus en el Perú, el Ministerio de Salud puso en marcha el cerco epidemiológico en el Agustino, distrito donde se confirmó el último caso de esta variante. Desde ayer ya se ha intervenido el domicilio del paciente, se ha evaluado sus contactos directos y extradomiciliarios, se han tomado las pruebas moleculares y hoy continuamos con el cerco aquí en esta jurisdicción evaluando más de 23 manzanas alrededor del caso. Los vecinos del asentamiento humano María Herrera de Acosta manifestaron sentirse conformes con la acción de las brigadas sanitarias del MinSA, quienes iban casa por casa tomando pruebas moleculares. Es muy positivo lo que se está haciendo. Yo diría que al público que tome conciencia en esto y constantemente hacer su chequeo, porque nadie está libre de esto. Claro, es un regalo de Dios que viene a ayudarte, pero hay personas que no entienden, pero está mal por ese lado. Respecto al caso del joven de Atevitarte infectado con la variante Delta Plus, la doctora Carrasco, directora general de la Diris Lima Este, manifestó lo siguiente. Sí, el joven de 19 años tenía comorbilidades y no estaba vacunado, probablemente por eso su condición se agravó. Ha estado hospitalizado, ha estado muy delicado, pero tenemos conocimiento que ha evolucionado favorablemente, ya está con cándula binasal y probablemente le den de alta esta semana. Agregó además que las pruebas realizadas durante el cerco epidemiológico en ese distrito aún están siendo procesadas. Las pruebas moleculares que se han tomado esta semana en el cerco epidemiológico en Ate están siendo procesadas por el INS. Cuando tengamos el resultado de eso, recuerden que es un estudio que demora algunos días, vamos a intervenir de igual forma que ahora lo hemos hecho. ¿Pero qué se sabe de esta llamada variante Delta Plus? Lo importante y creo que para la población lo que debe estar claro es que esta variante da síntomas mucho más intensos, se disemina mucho más rápido y por eso la importancia de realizar el cerco epidemiológico y evitar que esto se propague. La doctora Carrasco instó a toda la población a seguir tomando las medidas de bioseguridad para así evitar una tercera ola de la COVID-19.